Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de GenteGS? Bienvenidos a un repaso de noticias relevantes a nivel internacional. En cumplimiento de una circular azul solicitada por las autoridades colombianas, agentes del Interpol ubicaron y detuvieron en El Salvador a una ciudadana barranquillera sospechosa de participar en la conspiración para asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El arresto ocurrió este miércoles 18 de enero en la ciudad de San Salvador. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la colombiana de 42 años fue identificada como Margaret Lisette Chaconzúñiga. En otras noticias, miles de peruanos venidos de diversos puntos del territorio nacional se congregaron este jueves 19 de enero en la capital del país, en la denominada Toma de Lima, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Baluarte, el cierre del Congreso y expresar su hartazgo por el olvido del Estado que consideran que padecen. La marcha convocada por sindicatos y diversas agrupaciones comenzó antes de las cuatro de la tarde en forma pacífica, pero pronto se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías, quienes formaron grandes barreras para impedir el paso a avenidas con instituciones públicas. Seguimos con noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este viernes que Ucrania recibirá toda la ayuda militar que necesite, al ser preguntado si Washington apoya el envío de carros de combate de fabricación alemana a Kiev. Estas palabras se producen en el marco de las recientes tensiones desatadas por la negativa de Alemania al aprobar dichos envíos. De hecho, el ministro de Exteriores de Polonia, Expinjek Rao, sentenció en Twitter que Ucrania está pagando con sangre las deudas de Occidente. En otras noticias, el proyecto del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para subir la edad de pensión de 62 a 64 años, tiene a cientos de miles de personas en las calles oponiéndose a esa reforma y en declaratoria de huelga. La tensión enfrenta a una ciudadanía que considera injusta el alza de la edad y a un gobierno que defiende que es el único camino para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones. Hablando del mismo tema, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter que la edad para poder pensionarse no se incrementará en Colombia, diciendo que primero renunciaría antes de subir la edad pensional, aseguró el mandatario. Y en otras noticias de deporte, el futbolista brasilero Dani Alves fue detenido este viernes en Barcelona tras acudir voluntariamente a una comisaría de policía para responder por una presunta agresión sexual. Los hechos habrían ocurrido en una discoteca de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre del pasado año, de acuerdo con la prensa local. Estas fueron algunas noticias relevantes de manera internacional. Somos GenteGS, dale like y comparte. Muchas gracias, hasta luego.